Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Luis Ángel Rivera Rosas y hoy les vengo a explicar afrontar los retos en la vida. ¿Qué es? Para ustedes los retos en la vida superan obstáculos de la psicología, requiere determinación, perseverancia y un enfoque positivo. ¿Por qué es importante afrontar retos en la vida? Afrontar retos en la vida nos ayuda a crecer, aprender y desarrollar habilidades importantes. Nos permite superar obstáculos y alcanzar nuestras metas, lo que a su vez nos proporciona una sensación de logro y satisfacción personal. ¿Cuáles son sus características de las personas que saben afrontar retos? Las personas que saben afrontar retos suelen ser resilientes, flexibles, perseverantes y optimistas. También tienen una mentalidad de crecimiento, están dispuestas a aprender de sus errores y adaptarse a nuevas situaciones. ¿Cómo pueden desarrollar habilidades para afrontar retos? Pueden desarrollarlo mediante practicando la resiliencia, estableciendo metas realistas, buscando apoyo emocional o aprendiendo de sus errores, manteniendo una actitud positiva y cultivando la autoconfianza. ¿Qué estrategias podemos utilizar para enfrentar los retos en la vida? Algunas estrategias efectivas incluyen dividir el reto en pasos más pequeños y manejables, buscar diferentes perspectivas y soluciones, establecer un plan de acción o aprender de modelos existentes y buscar apoyo de familiares, amigos o profesionales. ¿Cuáles podrían ser sus datos sobre afrontar los retos? Afrontar retos en la vida puede ayudar a fortalecer nuestra salud mental y emocional. Los desafíos en la vida son oportunidades de aprender y crecer. Las personas que han superado grandes retos en la vida a menudo desarrollan una mayor confianza en sí mismas. ¿Cuáles son sus características? Resiliencia, la capacidad de recuperarse rápidamente de las dificultades, flexibilidad, la capacidad de adaptarse y ajustarse a nuevas situaciones, perseverancia, la voluntad de seguir adelante a pesar de los obstáculos, optimismo, mantener una actitud positiva y esperanzadora. Ejemplos de cómo afrontar Estableces metas y un plan de acción para superar una dificultad específica o buscar un apoyo y orientación de personas con experiencia en el área en la que está enfrentando un reto. Aprender de los errores pasados y utilizar este conocimiento para formar decisiones más informadas en el futuro. Practicar la automotivación y la mentalidad positiva y saludable. Ser flexible y adaptarse a las circunstancias cambiantes, buscando soluciones creativas y alternativas cuando sea necesario. Y esto sería todo por hoy, muchísimas gracias por su atención, espero que les haya encantado el video. No olviden seguirme en mi canal y activar la campanita de notificaciones para estar así bien informados acerca de los temas que próximamente van a venir. Así que muchas gracias por su atención, que tengan excelente tarde. Muchas gracias.